100% peruana Chicos, estaba caminando para ir al baño Y acá estaban las vacas Acá al verquín están las vacas Tamari, debo caminar con cuidado, me pueden mochar Tamari, yo solo quiero ir al baño Acá hay un gato Estoy con flash, ni siquiera ilumina bien Está la luna Se ve más bonito acá viendo con los ojos, con la cámara Alumbra feo Bueno, iré a orinar atrás, ojalá no me aparezcan más animales Aquí está la vaca No me puedo acercar tanto, o si no, ¿qué podría pasar? Allá no se puede apreciar, está la carretera Estuvo una recta Está pasando los carros allá Bueno chicos, acá tenemos al pavo Me está mirando Estamos en el día 2 aquí Uy, toma No te acerques No te acerques No, se acerca Ah, eres amigo de los bollos A la verga, se está acercando más Y el gato Es cariñoso Pero tú no Tú quieres pelear ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí Gadis Aquí tenemos un pollo con cabeza de brócoli Acá te del gato cariños Sí Pero turno No dañes No dañes Oye este vato me está siguiendo Ahí tenemos a las ovejitas Vacas Tamar ese pavo me está siguiendo Está un poco tétrico caminar por acá Uy, ahí está el que me mira Y ese pavo en realidad quiere seguir más Quiere pelea Y este gato ya se volvió cariñoso Oye, en serio me está persiguiendo Uy Uy, espera Tamar no arañas No ¿Qué? Ay mira cómo se rasca la vaca hoy Con la pata, ve Ay mira cómo se rasca Esto sí es cultura para YouTube A ver Ahí está el toro de los cojones Acá están los terneritos Hola chicos Uy, se escucha fuerte el viento Y allá está el pavo Miren la nube que está acercándose Mucho viento Mucha nube Y el sol Acá hay cosas que en mi ciudad ocurren muy poco Tamar este pavo Te voy a golpear con esto si se te me acerca No vale que no te me acerques Uy, se va a cerrar Mi ojo me encuentra en el ojo No ves Mucho cuí negro Cuí negro Mucho cuí negro Bueno, debo aprovechar que ahora Ya no es de noche Y ahora estamos grabando la vaca Muy cerca Quiero tener cuidado Porque puede suceder cualquier cosa Y mi tía aún está ordeñando Ay no, ¿qué quieres? ¿Comer mi celular? Quiero celular comer No sabe bien el celular No sabe bien Es mejor la cebab Acá tenemos trucha frita Hace tiempo que no como una Estamos comiendo en Puno No es lo mismo que Arequipa Arequipa es otra cosa Malditos Todos tienen terma Y en mi caso sufriendo con agua fría ¡Qué injusto! Ah, sí, está lloviendo ya ¡Gabio! Ah, desde acá se ve lejitos ¡Ah, qué mal! Tú quieres dejarme Hora, no te arrepientas Hora, no diga no me gustes Hora, no te arrepientas Hora, no diga no me llames ¡G trigalas con los pasos! ¡Haza aquí trabajando! ¡No te vasy, están tan todas las vidas! Gracias por ver el video.